Hola y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar muchísimo y es el tag del novio. Para ello voy a buscar por internet a ver si encuentro alguno. Acabo de ver uno que se llama Iván Romero, 25 años. Voy a pedir a ver si no puede entrar a casa. Y nada, empezamos. Es broma, os traigo aquí a Ivanchu. Ivanchu, ya te he ido a mirar mirando el fútbol. No empezaba el vídeo aún. Volvemos a empezar. Me presento a Iván, él es mi pareja. Y nada, vamos a empezar. Me dejasteis algunas preguntas por Instagram, vamos a responder a esas preguntas y algunas más. Primera pregunta, ¿dónde fue nuestra primera cita? No voy a copiar, eh. Vale, tres, dos, uno, ya. ¿Qué has puesto? Seringuito. Seringuito de la remasada, Tarragona, 18 de abril. Correcto. Vale, siguiente pregunta, ¿cuál fue vuestra impresión al veros? O sea, lo primero, ¿qué pensaste de mí al verme? Bueno, y yo de ti, ¿vale? ¿Ya? Tres días después. Dos mil años más tarde. Tres, dos, uno, ya. Muy risuña. Y yo que era un chulo. Mentira, esto no me lo ha dicho nunca. Sí que te lo decía, que por las fotos de Instagram parecías un chulillo. Madre mía. Es la verdad. Luego cambié de opinión. Vale, siguiente pregunta. ¿En qué lado de la cama dormís? Dos, uno, ya. Te queda la puerta lejos de la puerta. Hashtag miedo. Muy bien. Pregunta del millón. ¿Cuánto lleváis? ¿Dónde lleváis? Sí. ¿Seis horas y media después? Dos, uno, ya. Nueve meses. ¿Qué me va a tener que pensar? Siempre nos confundimos, ¿eh? No os pensáis que nos ha salido porque hace poco tuvimos la conversación. En verdad parece que llevemos más. Si soy sincera. Siempre... Tengo la sensación de que siempre estamos en los nueve meses. Eso no. Vale, ¿tenemos alguna tradición? Algo que hagamos siempre. Sí. Tres, dos, uno, ya. Vermut. ¿Vermus? ¿También me has puesto? Es que se describe así. ¿Cenar italiano? Ya, bueno. ¿Cenar italiano y siesta? ¿Tú me has puesto? A ver, ¿Cenar italiano una tradición? Bueno, siempre vamos a cenar esa, una tallatela o sanchoves o algo. Yo, ¿Masajes? Bueno, también. ¿El vermut? Bueno, sí, las yesta también. Venga, va. ¿Los dos? Los dos no. Oye, qué competitivo. Sí. Un poco. Vale. Pero... Bueno, sí, los masajes también. Esta pregunta la habéis hecho muchísimo, no sé por qué. Y es, ¿Cómo os conocisteis? Yeah. Tres, dos, uno, ya. Vista, universidad, hablar, insta. Vale, he puesto amigo, uni, insta. Pero bueno, sí. Un amigo suyo iba a mi clase en la universidad. Entonces, él me vio porque, bueno, pues cuando quedaba con su amigo y me veía por la universidad y todo eso. Pero no fue hasta que acabamos la universidad que él me abrió por Instagram. Y entonces empezamos a hablar y ahí quedamos. Y surgió la MOOC. Según ella me vio en la biblioteca. ¡Crentina! Era yo en la biblioteca. Yo no lo conocía de nada a él. De nada. De locos. De locos. Yo siempre recuerdo que vi un chico muy guapo en la biblioteca, pero no sé si era él. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que era él o no era él? ¿Dónde viviréis en un futuro? Sí, te lo estás pensando, ¿eh? ¿Ya? Tres, dos, uno, ya. Tarragona, Lleida, Patricia, te quiero. Vale, tenemos que dejar claro, porque si no lo sabéis, yo soy de Tarragona y él es de Lerida. Entonces, claro, cada uno quiere vivir en su ciudad. Patricia es mi madre, que ahí está insistiendo para que vivamos en Tarragona. Y él es un pelota, porque eres un pelota. Tarragona, hashtag, salvar a Blanca, por favor. ¿Vas a decir alguna verdad en este tag? ¿Quién se enfada más? Uf, estás clarísimo. Tres, dos, uno, ya. Vale. Lo reconozco, pero porque tengo un poco más de carácter. Pero luego soy la primera que pide perdón, ¿eh? Vale, cosas graciosas que os hayan pasado. Este es muy bueno. ¿Cómo? ¿Que os hayan pasado a nosotros? Sí, cosas graciosas que os hayan pasado. Vale. No tendría que salir, pero bueno. Tres, dos, uno, ya. Ducha y pedo. Tropezar en la calle, tren de Madrid. Vale, ¿lo podemos explicar? Sí. La ducha es que nos estábamos duchando y de repente yo ya estaba duchada, pero de repente el agua empezó a salir fría. Y Iván justo tenía todo el cuerpo lleno de jabón. Entonces lo vi en plan así, por favor, que estaba enfriado, por favor, que estaba enfriado. No sé, le dije muchísima gracia. Y luego que íbamos de camino a Madrid y de repente el señor Iván decidió tirarse un pedo. Así como Pedro por su casa, él decidió tirarse un pedo porque estaba muy a gusto, según su teoría. No, ¿qué dices? Sí, me dices, pero estaba tan a gusto que parecía que estaba en casa y me ha salido solo. Pero no sé, pensaba... A ver, decíndete. No, no sé. Me salió sin darme cuenta y cuando me di cuenta le dije, hostia, que estoy en el tren. Encima sonó. Sonó, sonó. Creo que nadie se dio cuenta. Próximo viaje juntos. Esto es como una primicia, si alguien no lo sabe, es un bombazo. Sí. Tres, dos, uno... ¡Disney! A ti. Vale. Que faltan muchas. ¡Oy! ¿Qué te estás aburriendo? No, 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 aburro, pero quiero saber cuántas faltan. Si me quedara embarazada, ¿qué haríamos? Dos, uno, ya. Tenerlo a por Leo. Creo que lo tendríamos. A los dos nos gustan los niños y... No es el momento. No es el momento y queremos ser padres jóvenes, pero... Bueno, y queremos que sea meleo. Sí. Y queremos que sea niño. Dos últimas. No, eso lo dice él y yo también quiero que sea niña. Dos últimas. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que más me molesta de ti? ¿Y tú? Yo, cabezón. Vale. ¿Bebé? ¿Por qué? Porque a veces soy como un bebé. Bueno, a veces no, siempre. Cuando tengo hambre y cuando tengo sueño, soy como un bebé. Me pongo de mal humor. O sea, me río mucho siempre y estoy muy feliz, pero cuando tengo hambre y pues eso, y tengo sueño, soy como un bebé. Me enfado y no quiero saber nada de nadie. Y yo creo que eso a ti te molesta. Es que puedo estar de fiesta como la otra vez y tenía sueño y de repente se enfada y digo, hostia, yo he hecho algo. No, pues no lo cuente. Tampoco me enfadé nada. Estaba como seria porque estaba como cansada. Y cuando tiene hambre también es intensa, ¿eh? Creo que soy más intensa cuando tengo hambre. Vale, y el cabezón, sí. Es que os lo juro que es la persona más cabezota que he conocido en mi vida. Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien lo saque de ahí, o sea, es que es imposible. Vale, ¿dónde solemos comprar la ropa cada uno? Tú tienes que poner dónde compro yo la ropa y yo dónde la compras tú. Tres, dos, uno, ya. Zara, hombre. Y Oisho y Zara. Oisho, pero Oisho compró pijamas. Bueno, compras. ¿Y Zara, sí o no? Vale, Zara sí, aunque es que te has dejado una muy importante. Dos. Que compro bastante. ¿Sabes cuáles son? Vale, falta que las escribas. Sí, las voy a escribir. Que os lo juro que es la persona más cabezota que he conocido en mi vida. Primar. O sea, alguna cosita. ¿Vesca? ¿Vesca, sí? ¿Y cuál es la otra? Te falta la H. ¿Pull? ¿Pull. ¿Vesca y Pull? Pero bueno, las vamos por buenas porque en verdad compro en Oisho, en Zara y en todas estas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Darle a like y suscribiros al canal. ¿Te ha gustado? Mucho. Adiós. 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 Adiós.